La devoción a la Divina Misericordia es una de las expresiones de fe más fuertes por parte de nuestros fieles en la Arquidiócesis de Cali. Templos como el Santuario de Nuestra Señora de Fátima, el Santuario Señor Jesús de la Divina Misericordia, entre otras parroquias, son ejemplos de esta creciente devoción a la Divina Misericordia que cada semana se hace más fuerte. Le preguntamos a alguno de los asistentes al Santuario de Fátima el porqué de esta devoción a la Divina Misericordia. Para mí es muy importante porque en ella pongo todos los sentimientos de mi familia y primero que todo vengo a darle gracias al Señor por la semana que he pasado. Por eso cada ocho días asisto y cada ocho días estoy renovando mi fe porque para mí lo más importante es la fe y tengo en cuenta tanto amigos y especialmente mis padres y a las personas que están como enfermitas para que el Señor por intermedio de todos nosotros unidos en un rosario, unidos en la Divina Misericordia y en la Sagrada Eucaristía sea como para fortalecer a estas personas. Yo vengo todos los lunes porque a partir de que empecé a venir he recibido muchas bendiciones, he sentido que mi vida pues la verdad ha cambiado un giro totalmente grande y pues a medida de eso veo que las bendiciones llegan por montones, la verdad que sí. Entonces pues aquí estaré siempre todos los lunes que mientras pueda y que Dios me permita volver. Cada día le pido a Dios en oración que me enseñe a ser misericordioso, que me permita ver con ojos de misericordia y después de pedirle a Él orar por los enfermos y hacer la obra de misericordia y a visitarlos también y en oración todos los días pedir por estas personas que tienen dificultades de salud o que no aman a la Virgen o que no están cerca de Dios. Juan, me ha hecho muchos milagros primero que todo, vengo con mucho amor porque para mí faltar acá es imposible. Bueno, para mí venir los lunes aquí a la Coronilla es muy importante, vengo a alimentar mi alma, vengo a alimentar mi espíritu, me siento muy muy feliz y muy tranquila cada vez que vengo y estar siempre de la mano de Dios. Bueno, la devoción a la vida de misericordia se vive en cada uno de nosotros. Yo creo que el venir aquí, el hacer el esfuerzo, no el esfuerzo, pero el hacer simplemente la devoción de asistir cada lunes, es entregarse, hablar con el Señor, es encontrarse con uno mismo, es identificar los problemas que tenemos internos y buscar una solución gracias al Señor. Es tratar de saber que hay una salida, saber que hay una esperanza y que con Dios todo se puede. Gracias.